¡Gracias! Viene a esta tierra un barquito, más típico no lo hay. Amigo José, me adició el sopa, que en la comparsa perdió su gloria. Y me está entrando por mi madre un senero que le perdió a San Pedro, que me baje a la victoria. Querido Paco, aguanta el genio, no le haga caso al bello Otero. Ya, rey de ruino, pero hay principiantes. Ya, no hay pajeros, pero hay papelillos. Mira que Antonio y Enrique, por ti son Julián. Piensa que Pedro y que Joaquín hoy son curruquillos. Ya, van a ser veinte años sin caer. Sí, mi caleta guiscopla igualito. No llores, mi brujo. Arriba y deja tu niño. Que dan por cabrero su corazoncito. Y canta que estamos en la gloria. La del, la del barquito. Que tengan en cuenta Que los tiempos cambian Y que no es España la misma nación Aún recuerdo cuando Chiquillo Que le decía a mis amigos Cuando yo crezca voy a ser un tío grande No está contento mi padre Con las notas que he traído Yo ahora soy grande Tengo carrera Pero en mi barrio soy un cualquiera Y me hace gracia que digan los viejos Que es juventud más borracha y más flora Pero no saben que puedes pedirle Ni negro A la que pone la sopa y te mira y llora Niño, levanta y busca tu relo Niño, si yo tuviera veinte años Me río, me río, me pierdo Y te digo que va aquí Cuando callese la boca y levante mi vaso Que yo brindaré por Felipe Y usted, y usted por Franco ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 Ya tenía ganas de ese matrimonio. Que tenía fuego de tío Lacanbe. Yo estoy muy contenta con este torero. No sé si es su fuerte o serán sus huevos. Vivir en el campo es algo formidable. Entre tantos pueblos y tantos follajes. José, ten cuidado con la banderilla. Va a reventarme una tonadilla. Ya está mejorcito. Ay, de la corría. Hijo puta toro, si yo lo sabía. Yo sé que te mueres con los pitones. Pero yo me muero por un rabo en condiciones. Ese día ten en cuenta que yo soy un aprendiz. Si lo sabe la primera lo tendré que repetir. Un pito de caña. Un pito de poniente. Me caen las murallas. Los bracitos del puente. La luna por la cadena. La correda. Y remueve, y remueve. Que todo se ha acabado. La cita de mi entraña. Otra vez me has enluado. Y a nuevo. Y. Después vamos a cantar dos cuples más Y ustedes cantáis de estribillo, y ganamos Será que vuelvo como un farderillo Será que tú no me dejas marchar Será que la guitarra está al remedio Será que no soy nada sin difrar Será que tú me quieres y yo te canto Será que yo no pido y tú me das Será que cada año es otro año Será que nos mantiene el carnaval Será que el primer premio solo importa A quien te quiere ver perder Que vengo para hacer tu historia Será que el corazón quiere volver Será que ahí que estoy como al principio Por tu culpa embruja o embrujaíto Será que ahí que estoy como al principio Por tu culpa embruja o embrujaíto Música de caracola Y un toque de carreguito Sombra de azotea mora Chimpa de ojito felicio Con la piquita de la bandera Y la pelita de treinta Sin un pico de luna De la cabeta Una torreta de san francisco Añádele un vaso doble Agregale un escribillo Va a ser crujito del ca Y te hace falta un beberizo Y deja que la reserva Se la lleve de los pocitos Por la alameda Quiero decir que no, que no, que no Que sí, que no, que sí, que no Que sí, que no sé Cómo tomar en un oscuro Pa' que tú me quieras a mí Quiero que sí, que sí, que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no Que yo no sé Cómo librarme de tus brazos Quiero que sí, que no, que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no No te acuerdas de llorar No te acuerdas de llorar Quien te ha hecho un maleficio Pa' que nunca más despiertes Que te faltan tus barquitos Y te sobran tantas redes Se nos va por nuestras coplas Siempre algo de lo mismo Y el caldero ya rebosa Tres por cuatro compromiso Contra el llanto purpurina Contra el paro peterío Contra el ángel tampadilla Contra el miedo peterío Y una silva ser rugido Y librarte de tus males Lástima que mi sexismo Solo sirve carnavales En carnavales Saca de tu bolsa un olvido de fracas, un ramo de flores para el niño guapa, cuarto de charana y medio de negar, tu primer hechizo por donde puede acabar. Probitirinema, ramo de aquí también mirai, si naces traba lengua podrán decirte y no le pegai. Aparece y desaparece por cualquier barrio, a ver meter tanto los antiguarios, con este colorete que es necesario, mira como el fuego se mete en tus venas, mira como hierve, mira como quema, que mejor hoguera con cobre escurito, y morí en la plaza con los cumprecitos, venga serpentina, venga un tataxiá, desde puerta a tierra a la catedral, cate con el cante que está en la magia del carnaval. Caminando, 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 en el baño que se calla, y otra hablando, o la matanza, seguimos caminando, caminando. El sur que no encuentra agua, ni llorando, mientras tanto, y cada día más viejo, recordando, si, medio punto derrito, medio agonizando, en el nombre del progreso, de qué color es tu cara, niña oscurando a la guerra, asesinando, clamando. Y seguimos caminando. Que suenen rayos y truenos, que se despierten las olas, que están muy tristes en mi calle, y lloran. Que abren ya tus campanas, desde el pópulo hasta el Carmen, que Dios quiere verte viva, y otros quieren enterrarte. Que pena más grande, que pena, mentirando la promesa, tanto poeta que tiene, y ninguno se revela. Me rama tu sangre salada, por tu barrio y tu calle, a ver si así se da cuenta, que estoy perdiendo a mi madre. Bruguita, lo siento, Bruguita, se ha acabado mi deshizo, si no puedo darte viva, deja que muera contigo. Si no puedo darte viva, deja que muera contigo, si no puedo darte viva. ¡Gracias! 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 Vimos en la tele, Hace poco tiempo que quieren cambiarlo El Zodiacontero Si antes fuiste Javier, ah, ahora Sagitario Si antes Capricornio, ahora funcionario Los que eran Libra, ahora ya son físicos Si antes era Cáncer, lo tiene difícil Si antes eras currante, ahora eres parado Mira tú por dónde, eso no ha cambiado Mi vecina tiene un niño guerrero Otro que es aguario y otro que es mafero Pero por más vueltas que venga soviado Ella está sin brigo y su marido es un tauro Ay, si yo te di cuenta que yo soy un aprendiz Si no sale a la primera, lo tendré que repetir Un pito de caña, un viento de poniente Vengan las murallas, los tracitos del puente La luna por la cadeta, las torretas Y remueve, y remueve que todo se ha acabado La ciudad de mis entrañas, otra vez me has enfrugado Se ha puesto la cosa dentro de la liga Que anunció el equipo, pasando fatiga El mismo Romario ya se largó para arriba Cuando vio la anuncia, el rey a Urquillo Red y Sevilla, siempre peleando Tú eres un borracho y tú eres feo Los de Saragosa y los del Valencia A bailar la jota y a tener paciencia Los de la coruña, se muerden las uñas Y los de Logroño, que con Dios se muerde Y el pobre del Cádiz, no da pie con bola Con tanta sequía, ya no hacemos ni la ola A exigir, ya ten en cuenta que yo soy una bendice Y no sale la primera, lo tendré que repetir Un pito de caña, viento de corriente Venga las murallas, los tracitos del puente La luna por la cadeta, las torretas Y remueve, y remueve que todo se ha acabado La ciudad de mis entrañas, otra vez me has enfrugado La ciudad de mis entrañas, otra vez me has enfrugado